¡No, no, 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 no! Pasó la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo en River Camp y de cara al partido frente a Racing por Copa Libertadores, confirmó el equipo, dijo que de no mediar inconvenientes va a utilizar el equipo que venía parando por Copa Argentina. Esto fue lo que dijo el entrenador de River. Primero que nada, me parece que ya desde por sí, octavo final de Copa de Valdores, ya empieza a representar otra cosa. Ya se juegan, son partidos de 180 minutos, en el cual son van a ser muy disputados a nivel de rivales. Esto hace que los partidos se jueguen con mucha actitud, mucha determinación y que hay muchas cosas en juego que hacen que todavía sea mucho más, desde el entorno, algo que genera todavía muchas más emociones en la lucha. Pero bueno, en todo caso me parece que estamos en buena condición para afrontar este partido. No se va a definir acá, no se define el jueves. Va a faltar la revancha y yo creo que hay que pensar en estos dos partidos. La formación, de nuevo, varía en ningún tipo de problema, estaremos jugando en el equipo que yo voy a hacer en la ropa. Y veremos, a veces no puedo decir mucho, a veces no puedo decir nada. El hecho de que nosotros hayamos tenido la posibilidad de jugar partidos de esta temporada, hay todos los que nos han dado un punto de rodaje y tener la chance de jugar. Estos partidos de Copa Argentina nos hicieron bastante bien para tener una idea más clara de cómo estamos parados para afrontar este partido. Y sé que se ha de ser entre la iglesia, hay que saber defenderse, hay que saber atacar, hay que saber manejar el tiempo, hay que entender lo que pasa en algún partido. Puede que lo planeado, lo planificado, cambie al minuto. Y esas cosas se entienden solamente de ver cuál es nuestro mensaje y la lectura que se tenga. Ante un montón de cosas que puedo pasar en un portal, ahí me jugué por algo que no estaba dentro de mi... Pero bueno, también, ese partido lo jugué con tres, número diez. Yo puse todo jugador al bien para tener adueñaznos de la pelota y sin embargo en esa primera media hora sentí que Racing nos había superado porque nos había quitado la pelota y nosotros no la pudimos agarrar. Entonces, también ese aprendizaje, yo sabía que podía llegar a pasar eso y pasó. Pero bueno, después en el segundo tiempo lo corregimos y terminamos dando partido. Tuvimos, en el primer tiempo tuvimos la posibilidad de que no nos hicieran goles, también Armani, que trajo un par de pelotas importantes y en el segundo tiempo lo corregimos y terminamos dando partido. Por eso digo que uno pierde todo el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!